En el exterior de la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, ubicada en Padre Ram y Oregon, en el centro del Paso, Texas, donde vemos una gran cantidad de migrantes, en su gran mayoría venezolanos, que tienen ya varios días pernoctando aquí, en el exterior de la iglesia y en el albergue de la misma, en espera de que se les resuelva su situación migratoria. Hoy domingo 8 de enero, que ya se encuentra aquí en el Paso el presidente Joe Biden, vemos también la presencia de una gran cantidad de medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, que están dándole cobertura a la visita del presidente y sobre todo que han venido a constatar cuál es la situación en que se encuentran los migrantes aquí en el Paso, en el exterior de esta iglesia, donde les han proporcionado alimentación, cobijas, ropa y alguna otra ayuda para hacerles más ligera la carga que llevan a sus espaldas al venir desde tan lejos en busca del sueño americano. También vemos aquí gente, representantes de algunas organizaciones que apoyan a los migrantes, que han venido a hacer actos de presencia, como es el caso de Border Workers United, en la Asociación de Trabajadores Fronterizos Unidos. Aquí los vemos, ellos están apoyando a los migrantes, también vemos compañeros de la prensa internacional, prensa de diferentes partes del mundo que se ha dado cita hoy, domingo 8 de enero, aquí en el Paso, Texas, con motivo de la visita del presidente Joe Biden. Aquí vemos una gran cantidad de medios, nuestros colegas trabajando para sus respectivas empresas, algunas televisoras, estaciones de radio y los más importantes medios de comunicación a nivel internacional. Desde el exterior de la iglesia, el Sagrado Corazón de Jesús, en el centro del Paso, para juárezesdeporte.com, Carlos Mario Colmenero.